Hoy no me tocaba hacer video, pero tengo que hablar de la película Un actor malo, ahora en cines, protagonizada por Alfonso Dosal y dirigida por Jorge Cuchí. Vengo del cine enojado, con una sensación de impotencia, con coraje, con rabia. Me puso muy mal esta película, me enojó muchísimo esta película porque siento que tiene que generar una conversación sobre lo que está pasando, sobre todo entre hombres contra mujeres. ¿Por qué tiene que ser hombres contra mujeres? Y ahora, voy a hablar y dar esta opinión. Generalmente este video no lo haría, pero tienen que ir a ver esta película, vale muchísimo la pena. Soy un hombre cisgénero pansexual, ¿ok? Entonces, con base a mi contexto, no puedo cambiar la forma en que siento. Entiendo, siento empatía, pero yo lo que vi en la película lo hubiera arreglado de una forma mucho más sencilla, a lo mejor con algo que generara mayor bienestar para la sociedad, pero aquí solo fue lo peor para todos. O sea, nadie quedó bien. Bueno, hay una persona que sí quedó bien. Tiene mucho que no sentía yo tanto desprecio por un personaje de ficción. Es terrible todo lo que pasa. Es una gran película, perfectamente actuada. Dosal, Palomo, todo el elenco es tan espléndido. La dirección, la fotografía, la producción. Es una gran película, tienen que verla, pero de verdad me puso muy mal. Es un tema del que ojalá que haya debate, porque entiendo ambos lados, pero no creo que el pelear o que esa sea la única solución.